10 increíbles lanzallamas usados durante la Segunda Guerra Mundial Hoy vamos a retroceder hasta el periodo de la Segunda Guerra Mundial para conocer algunos de los más temibles lanzallamas, sus modelos, su país de origen, un tema el cual no se ha tocado mucho en YouTube. Un lanzallamas es un sistema mecánico para lanzar a distancia un chorro de fuego y que tiene su principal aplicación bélica en el ataque a obras defensivas. Consta de un depósito de combustible, de otro con gas a presión, de un tubo unido a una lanza desde la que sale el chorro de fuego y de un dispositivo de encendido. Existen diversos tipos de lanzallamas como el ligero, manejado por la infantería, y los zapadores, el pesado o de posición, empleado en defensa, y el pesado sobre carros de combate. Su alcance oscila entre los 15 y 30 metros para los ligeros y de 50 hasta 200 metros para los pesados. En este video nos vamos a enfocar en los ligeros. Este no es un top 10, es una lista que menciona 10 modelos diferentes, no tienen ningún orden en particular. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido dos veces por semana. Ah, y no se te olvide de activar las notificaciones para no perderte ni uno solo de mis videos. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Tipo 93 y 100. Japón. El lanzallamas tipo 93, basado en gran medida en diseños europeos, entró en servicio en 1933. Fue utilizado en Manchukuo contra el Ejército Nacional Revolucionario de la República de China, que estaba bastante mal preparado, y contra las fuerzas locales de los señores de la guerra con un considerable efecto psicológico. Sin embargo, su sistema de encendido basado en un cable eléctrico calentado tenía problemas de confiabilidad en condiciones de clima frío, lo que llevó a un rediseño, designándose como el lanzallamas tipo 100 en 1940. Ambos tipos permanecieron en servicio durante la Segunda Guerra Mundial. Los lanzallamas fueron asignados a regimientos de ingeniería dentro de cada división de infantería japonesa. Un regimiento de ingeniería típico estaría equipado con entre 6 y 20 lanzallamas que eran operados por una compañía designada de lanzallamas. El lanzallamas tipo 100 se usó principalmente en las primeras etapas de la Guerra del Pacífico, principalmente en las Indias Orientales, Holandesas, Germania y Filipinas. Los paracaidistas japoneses equipados con el tipo 100 participaron en la batalla de Palenbank en 1942. Hubo poca necesidad de lanzallamas más adelante en la guerra, ya que Japón estaba a la defensiva y tenía pocas oportunidades de atacar fortificaciones enemigas. En etapas posteriores de la guerra, el ejército japonés intentó usar el lanzallamas tipo 100 como arma antitanque, en gran parte debido a la falta de armas antitanque efectivas y con cierto éxito. Número 9. ROX, Rusia. El ROX-2 y ROX-3 fueron lanzallamas portátiles utilizados por la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. El ROX-2 fue diseñado para no llamar la atención, por lo que los tanques de combustible y gas se ocultaron debajo de un bastidor exterior de chapa metálica que parecía una mochila. El proyector de llamas fue diseñado para parecerse a un rifle estándar Mosin-Nagant. El propósito de esto era evitar que el operador fuera el objetivo específico del enemigo. Las llamas se descendieron disparando cartuchos Tokarev 762x25mm especialmente modificados. El ROX-2 se utilizó, entre otros compromisos, durante los combates a corta distancia durante los primeros días de la batalla de Kursk en 1943. El ROX-3 fue un modelo simplificado, que fue diseñado para ser más fácil de fabricar. Eliminó el disfraz de la mochila, aunque retuvo el proyector de llamas diseñado para parecerse a un rifle. Ambos modelos llevaban alrededor de 9 litros de combustible. El combustible fue propulsado por gas nitrógeno presurizado a 115 bares, y en circunstancias ideales tenía un alcance máximo de alrededor de 45 metros. Número 8. Flamenwerfer 41. Fue el lanzallamas alemán estándar que comenzó en 1941 y una versión mejorada del Flamenwerfer 35 anterior. Fue diseñado para limpiar trincheras y edificios enemigos en áreas altamente fortificadas. El Flamenwerfer 35 había sido una actualización necesaria en una versión de la Primera Guerra Mundial que simplificaba el arma a una sola operación de tres y aumentaba su alcance. Sin embargo, el sistema de 36 kilogramos era pesado de transportar y difícil de usar. Así, estimuló el diseño del FMW-41. Similar a muchos otros diseños de la época, el FM-41 usó una antorcha de hidrógeno para encender una mezcla de alquitlán y gasolina que disparaba desde una antorcha de mano unida a un tanque. La gasolina y el propulsor se transportaron en tanques separados en la parte posterior que contenían 11.8 litros de alquitlán y mezcla de gasolina llamada Flamol-19. El FMW-41 demostró ser más confiable y más fácil de operar que su predecesor. Tenía un alcance aumentado de 32 metros y era más liviano con un peso de 28.6 kilogramos. Surgieron problemas contra las tropas soviéticas durante el invierno de 1941 ya que su mecanismo de ignición no pudo hacer frente a las condiciones climáticas frías. Las versiones posteriores del arma reemplazaron la antorcha de hidrógeno con un sistema basado en cartuchos que demostró ser más efectivo. Las tropas lanzallamas a menudo son blancos de las tropas enemigas ya que tienen un alto costo psicológico en la moral del enemigo. Además de ser armas efectivas contra las tropas bien arraigadas. Como tal, estas armas a menudo estaban vestidas para parecer rifles de infantería estándar en un intento de disfrazar a los operadores. Número 7. M1. Estados Unidos. El M1 y el M1A1 fueron lanzallamas portátiles desarrollados por los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El M1 pesaba 72 libras con un alcance de 15 metros y una capacidad de tanque de combustible de 5 galones. El M1A1 mejorado. Pesaba menos de 65 libras y tenía un alcance mucho más largo, de 45 metros. Tenía la misma capacidad del tanque de combustible y disparaba combustible espesado on a palm. El desarrollo del arma comenzó en julio de 1940. El primer prototipo tenía la designación de E1. El prototipo se perfeccionó aún más en el modelo E1-R1, lo que resultó en el modelo M1 adoptado en agosto de 1941. Estas armas portátiles no tuvieron mucha utilidad en Europa. Eran más comunes en el Pacífico, donde se usaban ampliamente para atacar pastilleros y fortificaciones. La falta de fiabilidad del M1 y la falta de tácticas desarrolladas dieron como resultado el fracaso del primer ataque de lanzallamas en una fortificación japonesa en diciembre de 1942. El M1 fue reemplazado gradualmente por el M1A1 en 1943 y estribismo fue reemplazado por el lanzallamas M2 más tarde durante la guerra. Número 6. M2 El lanzallamas M2 fue un lanzallamas de mochila portátil estadounidense que se usó en la Segunda Guerra Mundial. Fue el sucesor de los lanzallamas M1 y M1A1. Aunque su tiempo de combustión fue de solo unos 7 segundos y la llama solo fue efectiva de entre 20 y 40 metros. Todavía era un arma útil. Sin embargo, con la llegada de los tanques lanzallamas, la necesidad de que los soldados de infantería portadores de lanzallamas se expongan al fuego enemigo se redujo considerablemente. Aunque algunos M2 se vendieron, la mayoría se desecharon cuando se declararon obsoletos. El M2 era el modelo de la Segunda Guerra Mundial que tenía tapas de gas hexagonales y marcos de reloj de arena. También se llamó M2-2. M2 para algunos grupos de tanques y el 2 para el tipo de varita. El M2A1-2 es la variación del M2 ideado durante la guerra de Corea. Estos tenían marcos de mochila de lados rectos, tapas de gas ventiladas, un regulador del tamaño de un cilindro y una válvula de seguridad. Estos son mucho más comunes hoy que los modelos de la Segunda Guerra Mundial. Número 5. Lancia Fiamme, modelo 35. El Lancia Fiamme Espellegato modelo 35, también conocido como modelo 35, fue un lanzallamas emitido al Real Ejército Italiano en la Segunda Guerra Italo-Etíope. En 1940, fue reemplazado por el Lancia Fiamme Espellegato modelo 40. El modelo 40 llevaba un sistema de encendido eléctrico mejorado, hecho de un imán de alto voltaje. Esto fue activado por un flujo de turbina, puesto en movimiento por el flujo presurizado de combustible líquido en el momento del lanzamiento. La conexión eléctrica alimentó la bujía y encendía el chorro. La brida todavía retuvo el tubo Bengalotto, con un sistema de encendido secundario. De lo contrario, los componentes principales del arma y su rendimiento se mantuvieron sin cambios con respecto al modelo 35. El peso excesivo del sistema en el campo de batalla condujo al desarrollo del modelo 41 del Lancia Fiamme, que era más liviano, con un sistema eléctrico ligeramente modificado. Para las tropas de choque y paracaidistas, se desarrolló una versión más ligera, que podía sostenerse como un rifle, llamada modelo 41 de asalto. Las fuerzas armadas italianas también utilizaron el Lancia Fiamme, Carrelato modelo 42. Hubo un modelo pesado destinado a ingenieros, en lugar de tropas de asalto. 4. Patronka, Polonia. El trabajo de diseño sobre un simple lanzallamas para la resistencia polaca, adecuado para la producción clandestina en talleres ordinarios, de materiales fácilmente disponibles, comenzó en 1942 a pedido del cuartel general principal del Ejército del Interior. Su objetivo principal era ser usado contra vehículos blindados. Se produjeron varios diseños, de los cuales el más popular fue el Patronka, que se convirtió en una especie de arma estándar de la resistencia polaca. El número exacto producido es difícil de estimar, pero fueron varios cientos. Su producción se concentró en Varsovia. Debido a las condiciones de producción, muchos lanzallamas diferían en detalles. El lanzallamas con Patronka parecía un arma exitosa, considerando su diseño primitivo y las condiciones de fabricación. Su principal defecto fue la presión del aire, por lo que las sucesivas explosiones tuvieron un rango progresivamente más corto. El arma podría ser recargada por los transportistas de combustible y la botella de aire comprimido reemplazada por una nueva, en un procedimiento que tomó aproximadamente 4 minutos. Número 3. Portable número 2. El paquete Ack era una copia cercana al modelo alemán Wex de 1917. El Mark I se usó como arma de entrenamiento, mientras que el Mark II mejorado se usó en acción. Se produjeron más de 7.000 unidades desde 1943 hasta 1944. Estaban listas para el servicio durante la operación Overlord, la invasión aliada de Normandía. El paquete Ack era un arnés que llevaba un contenedor de combustible en forma de rosquilla con una capacidad de 18 litros de combustible en la parte posterior del operador. En el medio de la dona había un recipiente esférico que contenía gas nitrógeno como propulsor que se presurizó a unas 2.000 libras o 140 bar. Esto fue suficiente para propulsar el combustible en llama a 36 metros de distancia. Una manguera del tanque de combustible pasó al conjunto de la boquilla que tenía dos empuñadoras de pistola para sostener y apuntar el rocío. La empuñadura trasera tenía el gatillo. En algunas versiones, la boquilla estaba equipada con un cilindro de 10 cámaras que contenía los cartuchos de encendido. Estos podrían dispararse de una vez, cada uno dando al operador 10 ráfagas de llamas. En la práctica, esto dio 10 ráfagas de un segundo. También era posible rociar el combustible sin encendido para asegurarse de que había muchas salpicaduras alrededor del objetivo luego de disparar una ráfaga encendida para iluminar todo el lote. Con unos 29 kilogramos de peso, el lanzallamas era bastante pesado. El FMW-35 fue un lanzallamas alemán de un solo hombre utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para limpiar trincheras y edificios. Podría proyectar combustible hasta unos 25 metros del usuario. Pesaba 35.8 kilogramos y contenía 11.8 litros de aceite en llamas. Flamó el 19. Gasolina mezclada con alquitrán para hacerlo más pesado y para darle mejor alcance. Era encendido por una antorcha de hidrógeno que proporcionaba unos 10 segundos de uso continuo. El dispositivo de disparo se activa al mismo tiempo y está dentro de la tubería protectora. El FMW-35 se produjo hasta 1941 cuando fue sustituido por el FMW-41 más ligero y ligeramente rediseñado. Fue un lanzallamas de un solo tiro diseñado en Alemania durante la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial e introducido en 1944. Fue diseñado para ser barato y fácilmente producido en masa. El arma desechable disparó una ráfaga de llamas de medio segundo de hasta 27 metros. Se emitió para el movimiento Volkström o Werewolf, pero también fue utilizado por el Spawn's Chimjager. El lanzallamas desechable consistía en un tanque cilíndrico de 1.7 litros que consistía en mezcla incendiaria y una manguera con un diámetro de 9 milímetros. Debajo de la manguera había un pistolete con un respectivo gatillo. La manguera se conectaba al tanque utilizando dos soportes metálicos. El peso de toda esta instalación era de 3.6 kilogramos y tenía un alcance variable de 27 hasta 40 metros de distancia. Inicialmente, se planeó equipar con el lanzallamas a las tropas aerotransportadas, pero debido a la situación crítica, comenzaron a equipar las unidades de infantería, del JIR e incluso el Volkström. En los documentos de la Wehrmacht, el lanzallamas comenzó a aparecer bajo el nombre de Vox Flamen Warfare 46. La producción de lanzallamas se llevó a cabo en Borgs y Valt. Se produjeron un total de 30.700 lanzallamas. Se supone que el Volkström lo usó durante la defensa de Berlín en la primavera de 1945. Más tarde, ejemplares de este lanzallamas fueron repetidamente confiscados a las unidades de la milicia del Werewolf. Estos fueron 10 de los lanzallamas más utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que esté. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.